Hay una pregunta de concepto que no tengo ni idea, que es muy básica. ¿Qué mente está viviendo a través mío? ¿Mi mente dirigida, la mente consciente, conciencia entera? Ok, hay dos contestaciones a esa pregunta y las dos son irrelevantes. Pero las voy a compartir simplemente para efectos de lenguaje. Según un curso de milagros, solo existe una mente y ya está. Pero en esa mente que aparenta que es lo único que hay, no hay más nada, no tienes límites, es que es lo único que hay, final de la historia. Pero en esa mente aparenta haber un pensamiento que cruza esa mente. Ya eso es una mentira porque ya estamos asumiendo que hay algo aparte de esa mente que supuestamente, pero bueno, es lo que hay. Cruza un pensamiento y ese pensamiento se le conoce como conciencia. ¿Qué implica eso? Que ese pensamiento que se le conoce como conciencia es lo mismo que ego, es lo mismo que... Bueno, es un pensamiento de separación. ¿Qué ocurre? Ese pensamiento que también le conocemos como mente, letra... Bueno, letra mayúscula si estamos hablando mente crística como uno, pero vamos a tratar de no nos enredemos. Esa única mente se percibe dividida. La mente de Dios no está dividida, pero ese pensamiento dentro de esa mente se percibe como dividida. Está dividida entre dos sistemas de pensamientos. El sistema de pensamientos del miedo, que se le conoce como ego, que dijimos ya que ego es la conciencia completa, pero simplemente eso se le conoce como ego a esa parte, pero hay una parte de la mente que se le conoce como Espíritu Santo. ¿Qué es lo que implica eso? Esa parte de la mente es la memoria que sabe que ese pensamiento es ilusorio, que lo que yo soy es Dios. Dios, que es la única mente que hay, no sabe lo que está pasando en ese sueño porque no le da realidad ni siquiera a ese pensamiento. Pero para efectos de donde yo creo estar, esa mente, esa conciencia que está dividida, está dividida entre un sistema de pensamiento que es el pensamiento que supuestamente Dios pone ahí en ese pensamiento loco para que se recuerde que lo único que hay es realidad. Y este sistema de pensamientos del miedo, que aquí es donde tenemos que prestar atención. Esa conciencia es la que elige entre dos sistemas de pensamientos. Esa es la conciencia que elige. ¿Qué pasa? El sistema de pensamientos del miedo se da cuenta de que si la conciencia elige el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Ese pensamiento se deshace por completo y ya se acaba todo porque no ha pasado nada. Pues ese sistema de pensamientos, ego, lo que hace es que dentro de ese pensamiento, dentro de esa conciencia, dentro de esa mente aparente separada, proyecta un sueño. Ese sueño que está teniendo lugar ahí es donde aparentamos todos estos personajes. Entonces por eso es que la mente conciencia, no estoy hablando de mi interior, la mente conciencia, cuando elige el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, el personaje en el sueño experimenta la consecuencia de esa elección. Cuando esa misma conciencia elige el sistema de pensamientos del ego, el personaje en el sueño experimenta las consecuencias de esa elección. Por eso es que nosotros estamos siendo soñados por una mente y en cada momento yo estoy observando qué sistema de pensamientos esa mente está eligiendo. ¿Yo puedo decidir qué hacer con esa conciencia desde mi pobre ser actuante o títeres? Porque yo no puedo de ninguna forma tomar una decisión porque yo soy un pensamiento de la mente que me sueña a mí, por lo tanto yo soy un títeres. Yo estoy constantemente observando la elección que la mente ha hecho, por eso es que el hecho de que podamos compartir este espacio se podría deducir que la mente está empezando a elegir el sistema de pensamientos de la verdad, se está despertando a sí misma. Eso es la dinámica que está aparente teniendo lugar aquí. Eso es una forma de explicarlo. El Advaita te lo explica de otra manera. El Advaita te lo dice muy simple. Lo único que existe es Dios y más nada. Y a eso el Advaita le llama conciencia. Para el Advaita conciencia y Dios es lo mismo. Para un curso de milagros no. Para un curso de milagros Dios es Dios y no hay más nada. Conciencia es la primera señal de la separación, pero no importa. No. El Advaita te dice el único que existe es Dios y más nada. Por eso es que todo es la voluntad de Dios. Y todo lo que ocurre dentro de este espacio tiene que tener como origen la misma conciencia. Por eso es que cuando en el Advaita te dicen que todo es la voluntad de Dios, eso nos rechina mucho. Porque dice, espérate, ¿cómo es posible que Dios quiera que hayan niños enfermos y toda esta violencia? Porque el Advaita no ve a Dios como lo vemos nosotros, el Advaita ve a Dios como que es lo único que hay. Y todo lo que tiene lugar en el mundo fenoménico tiene que proveer de la misma fuente. Ahora, ¿qué ocurre? La voluntad de eso no es que haya o no haya lo que está experimentando en el mundo. Lo que quiere decir es que este mundo es dual. Esta experiencia es dual. Y si yo me experimento en esta experiencia para experimentar una parte, tengo que por definición experimentar su opuesto. Y no puedo hacer nada al respecto porque esa es la naturaleza de esta experiencia dual. Pero mi esencia, no obstante, que es unidad, no experimenta ni uno ni lo otro porque no tiene opuestos. Entonces, lo que yo puedo hacer en esta experiencia, que aunque es dual, porque observo todas las diferentes cosas que tienen lugar en esta experiencia física, es que se puede observar de tal manera que por lo menos la dualidad se percibe, pero mi esencia se mantiene intacta y ecuánime. Y eso es lo que se le conoce como un despertar, por así decirlo. Eso es lo que se le conoce como una persona consciente. Y esa elección, volvemos a decir, tiene lugar a través de algunos organismos cuerpo-mente, por la gracia de la conciencia misma, que por alguna razón eligió a estos organismos cuerpo-mente para empezar a despertarse. Y no eligió a Hitler para despertarse, a él eligió para que jugara el papel del que tuvo que jugar. Entonces, aquí es donde fácilmente puede uno caer en la trampa de empezar a juzgar a ese personaje y la conciencia que es amor. Dice, esto es muy simple. Tú eres parte de la misma conciencia de lo que todo es. Tú juzgas a cualquier parte de la conciencia y te estás juzgando a ti. Entonces, por lo tanto, la pregunta que tú estás haciendo para efectos teóricos puede ser interesante para efectos de conversación, pero para fines prácticos, ¿verdad?, que haya sido que la mente cruce un pensamiento que está dividida, que el ego proyecta un sueño, o que pueda simplemente llegar a que simplemente lo que hay en mente que se identifica, digamos, con diferentes partes, no importa cuál teoría sea la que sea, eso es pura especulación. Lo importante es que ahora mismo ser consciente de que lo que soy es conciencia es un paso muy, muy grande, porque es el primer paso que me empieza a llevar a soltar la idea de este aspecto limitado con el que yo me he percibido. Y cuando yo empiezo a tomar conciencia de que soy eso, se va cayendo el apego, se va cayendo el sufrimiento, porque ya yo no me siento separado del todo. Ahora yo reconozco que todo forma parte de mí. O sea, solamente para ver si yo he percibido, que si yo soy conciencia me doy cuenta que estoy siendo actuado, bueno, actuado, que se está actuando a través mío, pero soy consciente que se está actuando. Sí, o sea, eres consciente de que eres, si que no eres la hacedora, eso es lo que se le conoce hasta como iluminación. Vale, bueno, ahora solo es una frase. Vale. Entonces, soy consciente de que se está actuando a través de mí, o bien a través del miedo, o bien a través del Espíritu Santo. Pero yo no elijo nada. Claro, yo simplemente estoy experimentando la consecuencia de la elección que la mente está haciendo entre dos sistemas de pensamientos. A eso se le llama conciencia. De nuevo, según conciencia. Bueno, son términos, es igual. Eso te va a ir. Pero digamos que la caridad es darme cuenta de que estoy siendo mi vida. Eso mismo. Vale. Y que cada vez que la pifio, bueno, me ha tocado. Cada vez que la hago bien, me ha tocado. También, no lo he hecho yo. En ambos casos no he sido yo. Y eso es radicar la culpa. Vale, perfecto. Pero entonces parece como que, ostras, pues ahora mira, pues vale, yo no tengo que hacer nada, pues ya no hago nada. No es así, tampoco. Claro, intenta, ¿no? No, no, no me sale yo. Claro, pero si soy una sedura continua, también pensaré, vale, esa es la conciencia que está actuando a través mío y tal. Ahora viene otra pregunta, la segunda ya está. La segunda pregunta es, conozco a gente, bueno, grupos de gente que siguen determinada ideología, que ellos se, bueno, primero analizan según lo de su ideología y dicen, yo soy un ser espiritual, un ser de luz, un alma, llamarle como quieras. Llega un momento en que, naturalmente, aparecen pensamientos de este tipo, porque se están repitiendo esto constantemente. Hasta esto podríamos decir que es la conciencia que está eligiendo hacer esto. Efectivamente, efectivamente. Ese es el juego en que la conciencia está jugando a través de ellos para el contraste que está teniendo lugar. Pero que para ellos, por ejemplo, para los que les ha ido bien en este camino, en ese camino determinado, pues están experimentando más paz. Bueno, eso no se experimenta por lo que ellos digan o hagan, eso simplemente lo experimentas a través de los frutos mismos, su comportamiento, su esto. Sí, y entonces sus acciones dan testimonio si de verdad están viviendo como por sus frutos los conocerás. Exacto, sí. Yo a veces le he dicho a la gente, mira, tú pasamos por alto tanta gente que nosotros creemos que quizá no están de alguna forma más conscientes por su apariencia. Tú puedes ver una persona quizá en un contexto en el que tú dirías, guau, mira esta persona que vive en la calle. Sin embargo, esa persona te puede transmitir una paz que tú dices, guau. Sí, eso es muy difícil. ¿Me entiendes? No sabemos. Porque al final de cuentas estamos trascendiendo la idea, la experiencia, esto que yo creo ser. Por lo tanto, no sabemos, yo no tengo idea. Tú puedes ver a una persona limpiando las calles con una actitud súper jovial y esto que si lo otro, y nosotros miramos el contexto, miramos eso y no nos damos cuenta. Ay, yo no quisiera estar limpiando calles. Pero si tú eres tan feliz como él, yo prefiero limpiar calles que ser el presidente de una compañía que estoy constantemente estresado y lleno de miedo. Pero yo veo presidente de compañía limpiar calles y paso por alto la actitud. O sea, que pasamos lo obvio por alto. Yo he estado en presencia de personas, que es que la paz que transmiten es una cosa impresionante. Y esas personas no están diciendo ni que son armas. De hecho, ni están metidas en la espiritualidad. ¿Me entiendes? Por lo tanto, aquí, en este espacio estamos recordando. Pero ahora, como el anuncio que tenían aquí en España, la prueba del algodón, ahora sale por esa puerta y vamos a ver de verdad hasta cómo estamos integrando esto. Es que esto requiere muchas veces recordarlo y recordarlo un millón de veces, porque no sé cuántos millones de veces no hemos recordado. Por eso, mira, por eso digo que cada vez la vida se simplifica, porque ya yo ni tengo idea. Yo como todo el mundo, o sea, tengo las altas y las bajas. Tengo los momentos que la mente está muy condicionada y tengo momentos de lucidez muy, muy, muy bonitas. O sea, todo es lo mismo. Pero no te agobia. A veces me agobia y a veces no. Bueno, ¿por qué estás en ese camino? Bueno, porque es lo que me toca. Yo no sé, o sea, la vida está jugando conmigo y me ha puesto en este papel y por alguna razón esto es lo que toca jugar. Y cada vez lo que me estoy dando cuenta es que el sufrimiento se radica, de hecho, se cae por completo cuando se vive desde un espacio ya de total aceptación de lo que es. Pero yo no tomo crédito de que fui yo el que elegí abrirme a esta aceptación total. Yo estoy consciente de que la vida a través de mí está por alguna razón eligiendo este papel. ¿Va a ser la voluntad? Así mismo es que se haga su voluntad, que es la única que se está haciendo. Hasta eso es un oximorón, que se haga su voluntad. Ah, te doy permiso para que se haga tu voluntad. ¿Cómo se hubiera dado? ¿Verdad? Solo hay una voluntad que se está haciendo. ¡Gracias!